¡Qué lindo! Son carísimos estos. Esta me gusta. Muy buena. Todo el mundo viene acá. ¿Están grabando? Vamos a ser muy sinceros. Ni siquiera vimos el video de YouTube. Este es tremendo. Qué miedo me da. Un mini chase. Típico de la llamada. Tocás el botón y te contestan para policía o para los bomberos. Me acuerdo que pedían unos cuantos millones de dólares por estrellas. Las casas están decoradísimas a todo trapo. Esto es Local Bites. Hola locals. ¿Cómo andan? Época de Halloween, otoño. Empezó un poquito el fresco. Mi época favorita del año. Octubre, otoño, hojas, naranjas. Todo súper lindo en la ciudad. Nosotros un bus, un colectivo. Duró 20 minutos y nos bajamos acá en este barrio que se llama Diker Heights. Que es muy conocido porque en la época navideña las casas están decoradísimas a todo trapo. Este es como Las Vegas, decenas de miles de personas vienen, hay tours. Está muy bueno la verdad. Parece ser que también decoran mucho en esta época. Qué linda esta casa, Floro. ¿Mirá lo que es? Divina. Mirá lo que es. Hermosa. La primera casa que encontramos decorada. Lo que tiene este barrio, por ejemplo, es esa mea mansión que acabamos de pasar. Y enfrente, por ejemplo. Esas súper chiquitas, pero están reconsidadas. Divinas, sí. Guau. Mirá. Uy, qué miedo. El hombre con dos cabezas y la nena está en un cono. A ver. Bueno, y ese es el payaso de It, que lo usan un montón. Yo nunca la vi. Yo no la vi, te iba a decir. Vi el trailer y dije no. Pero dicen que... No es lo mío. El terror. No tiene decoración, pero a mí me da casa tenebrosa. Me da miedo, no me gusta. Hay unos dos leones ahí, mucha piedra. Pero abierto, sí, la entrada. Igual hay una cámara, obviamente. Y me acuerdo que el año pasado, esta esquina, impresionante la iluminación en Navidad, y estaba en venta, me acuerdo que pedían unos cuantos millones de dólares por estrellores. O sea, esta esquina es enorme. No, el barrio es increíble. Y la entrada, la entrada principal, no, el barrio es una locura. Hay esquinas que son así, como esta casa que... No, cuántos metros va, no sé, 20 metros para allá. Enorme. Esta es como linda. Los zapallos, flores. Y este... Mirá la distinta ahí detrás. Este hombre acá, de blanco, se vería mejor de noche. De la araña. Bien. Tranqui. Tranqui, no. Hay un par de... Más infantil. Más infantil. ¿Dónde hay? Ay, no, amo esto. O sea, esto es... Eh, películas subidas cuando te... Correo ahí. Sí, esto está bueno. Qué linda casa. Y allá vemos un espantapájaros. Ay, pero va muy tranqui por ahora. Nos encontramos con esto, yo nunca lo oí vos. No. Ninguno del mundo. Tampoco es que conocemos tantos lugares del mundo. Bueno, pero levantás acá, tocas el botón y te contestan. ¿Ni para policía o para los bomberos? Genial. Como de barrio, algo como... Y esto es un barrio seguro. Seguro fue presa. Nada, pero sí, sí, sí. Miren lo que es esta casa. Una prolijidad. Divina. ¿Los ves a los bebés malditos? No, qué feo. Uy, estos bebés. Es muy bueno, pero... Mirá, ahí la chica enojada. Nada, el otro con los ojos. ¿Qué desarro es esto? Mirá aquel. ¿Y estos dos? Uy. No. ¿Y este con las hormigas? Están recontra malditos. Acá hay más, acá hay más. No, ah, mirá esto. No, y esa. Uy, la bruja. Y arriba también ahí. Tranqui, mirá esa casa. Camionete ahí. Me encanta, ¿viste? Cuando el portón se abre así, es como ya... Ya está. Lujo. Igual no me queda... ¿Es toda una? Porque mirá los colores. No, es que yo siento que es como muy... Como que ahí está muy dejada y ahí está prolija. Pero me parece que es como a propósito. O todavía no me pintaron esta parte. Pero estas casas deben tener unos cuantos años porque tienen como una arquitectura media... No tan moderna. Mucha piedra. Esta tiene estatuas ahí. Estás de Matrix hoy, ¿eh? ¿Por qué? Trinity. No vi Matrix. ¿Cómo no viste Matrix? Díganle algo, está chica. Estoy yo. ¿Cómo no viste Matrix? Creo que no la vi. La verdad estamos un poco decepcionados. Sí. Porque vimos un video donde estaba lleno de casas. No las estamos encontrando. Esta está buena. Dos arañas enormes ahí. Araña y otra ahí. Ah, no, pero amo estas flores. Ah, no. A mí estas flores. Acá hay otra. Son más fantasmitas. Tranqui. Sí, muy tranqui. Infantil. Yo creo que ya van a aparecer. No, las flores me vuelven loca. Muy prolijo todo. Tienen unas flores finas. Este seguramente se mueve. Se quedó sin nariz este. Sí. Mirá, claro, están las luces ahí iluminándolos. La bruja. Está el niño ahí con el... Eso estaba de antes. Sí. No es para Halloween. Allá hay otra con telarañas. Harry Potter allá. Ya lo quiero ver. Ah, mirá Harry Potter. Esta está buena. Esta es como que no me copa mucho la... Una telaraña. Sí, es fácil de poner. ¡Salud! Perdón. Es fácil de poner. ¿Qué sé yo? Sí, siento que... Arañas. Cuando no saben qué hacer, meten telaraña. Pero es algo fácil. Nada que ver con Halloween. Ahora, explícame. Es infantil. ¿Cómo se llama este? El que está ahí atrás. Ah, sí. Una nightmare de Christmas es. O la algo de la novia. ¿Cómo era? Ay, no sé. O Jack. Uno de esos... Ah, o Lantern. No, no, no. ¿Y qué es un...? No, no. No, no. Esa de los ampallos, todos iluminados. Bueno, tiré tres películas. Una tiene que ser, creo. Esta casa no solo me da miedo porque está con los tablones ahí. Ay, miren a la ardilla. Ay, me asusté. Si no, miren esto que tienen acá. Es típico de la llamada. De la película La llamada que sacan el agua de ahí. Y no me acuerdo cómo se llama. Está abandonada. Muy buena esta. Ay, no. Ay, la p***. Ahora le voy a filmar a la cuando venga. Miren lo que hizo los ojos. Ay, no. Si se mueve, me muero. Qué miedo. Este está espectacular. Los ojos de este esqueleto. Ahí viene. Mirá que buenas están. Este, mirá este. Acá. ¿Este acá? Allá. Si, algo va a ser. Este, nada. Este. Básicamente me c***. Mirá este. ¿Vos viste lo que es este? Mirá este es acá. Prendeme. Pero los ojos estos. ¿No? Se mueven todos. De noche debe dar más miedo. No, mirá este chiquitito. Es tipo un mini. Es un mini Jason. este es el otro el de halloween pero todo trajo y acá estos enormes salimos ay no la del exorcista es muy genial enorme se le mueven los ojos también ay que lindo pensé que se iba a mover este yo me acuerdo que cuando era chiquita era terrible el miedo que le tenía a Scream mirá ah eso era no lo había visto yo te decía de donde salen las burbujas son espesas aparte cuando explotan es como que sale humo adentro ay no sale este este si es Jason no ah si 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 igual tiene la cara medio rara que genial este es buenisimo este es tremendo mi miedo me da todo el mundo viene aca este es el hermano del otro pero no se en la mano no se si el pie se lo olvido este saben que nosotros hemos ido a lugares donde venden todas estas cosas a las tiendas de halloween son carisimos estos no se si 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 y no solo osea este enorme debe ser no se cuanto no solo caro sino que mantenerlos prendidos osea horas también en la factura de luz re cuidao atras cuidao atras cuidao atras cuidao atras bueno un poquito de halloween halloween este esta humilde bien este esta miloso con el arbol me necesito comida porque aca ya comen tempranito yo tengo hambre yo les contaba que les contaba que yo le tengo le tenía mucho miedo cuando era chiquita a scream y la llamada la llamada no la vi no es que yo de terror vi 3 creo yo le tenía miedo a scream porque vi scary movie 1 que es una joda justamente la de terror pero me acuerdo esta esta linda pero me acuerdo que no se porque yo era muy chiquito cuando era 6 años pará perdón eso es un perro que esta ahi donde? lo ven ahi ay lo amo es un caniche no eso no es un caniche no es un caniche dije no y me dio miedo scary movie 7 años lo tenía si y bueno no la llamada no la vi olvidate no 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 con suerte creo que vi Freddy vs Jason con suerte me encantan estos callifoncitos entre casa y casa es re aburrido con Alan ver una película quiero ver una de terror y el lo quiere no pará de terror quiero ir al cine no quiere si pero no de terror y pero las mas es que no me genera nada no me no si si te genera estamos buscando dos casas que el dueño de la casa nos recomendó espero que no sea ninguna de las que hayamos visto esta poniendo super fresco vamos a ser muy sinceros que siquiera vimos el video de youtube vimos 10 segundos y dijimos uy esta re decorado vamos y lo acabamos de ver todos son 35 minutos empieza aca camina todo el barrio muestra lo que vimos nosotros y vuelve aca de noche fail total para esto estamos nosotros para que justamente vean este video y no se gasten no vengan 20 minutos o mas desde donde vengan para ver la de Halloween por lo menos este año no hay demasiada decoración si también tengan en cuenta que nosotros nos tomamos ese bus que es express si que vale 7 dólares en vez de 2,90 como los colectivos regulares y si no se tarda una hora desde el sur de Manhattan o sea es un trayecto además está lleno de casas por muchos barrios que están en Manhattan en Upper East Upper West o sea hay varias que si el village de hecho si entran a nuestro instagram local y abajo white ahí van a ver todas las casas que todos los años firmes las decoran así que ahí si vale la pena ir tratando de atraer vivir en esta casa no miren lo que es con esta me conformo a ver está un poco alejado el barrio pero no miren lo que es estaría bien el terreno aparte la esquina y si no se fue esta voy con esa tranqui tranqui o sea son esquinas pero bueno después veo cual compro mi amor porfa esta es la de los payasos es lo que nos dijo no está buenísima ah está buena esta me gusta muy buena buenísima 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 nada es muy buena no mirá los tickets ahí es muy buena atiende el el esqueleto que buena me encanta buenísima te digo eh no sé si no es mejor que la otra eh porque la temática está muy bien hecha no a vos que te da más miedo un pa uy quien habla a vos te da más miedo un payaso así o otra cosa hay un tema con los payasos mucha gente tiene miedo a los payasos no igual no a mí me da más miedo la de la llamada no bueno pero te fuiste bueno pero me da más miedo eso o me da más miedo lo que no se ve tipo actividad paranormal chau esta es una avenida y eh nada eso no sé qué será para mí debe ser ahí en google maps es eh un un sound de eventos ah bueno mirá restaurante italiano con el ámbito cavatapi que rico cavatapi es la la pasta riquísima eh yo necesito un baño y un café suerte para calentarlo baño seguro de ahí porque esos son de fiestas pero que me voy a traerlo por decir hola puedo ir al baño me puse un cara dura cara dura cara dura o no gente no 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 la funeraria la funeraria siempre lo dan todo en las funerarias ahora te digo eh este es un super italiano enorme la vela me encantaría ir a buscar una pasta la vela marketplace eh me gustaría buscar una pasta para hacer esta noche un buen sandwich ahora calentito con el frio que hace un rico tostado de caprese ponerle ah si bueno funeraria venden flores igual que bizarro bien ahí hay un postrán chino última casa estas se prenden no se para mi se mueven confirmados que miedo uy esta buena eh uy salio me asusté los pochoclos genial que enorme que es este ah es enorme lo que habrá salido siento que es el mismo que antes se mueve este perro me muero si se mueve uy si estas si se activan eh pero uy 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 que miedo ay este me parece re divertido miren cual no miralo chuki no nah no esta increible este ojo con este eh me da mas miedo chuki que cualquier otro ah esta buenice con esa bruja enorme se pasaron muy buena ay que coella mas hermosa que se ve uy para mi son mas uy vamos esta grabando medio bien me asusté el grito que le pegó última casa ahora si esta buena tambien de payaso bastante bien como que falta un poquito de falta que se mueva ojo para mi de luces si esta lleno de cables ahi para mi lo activan este finde llegamos al cierre Bren encontró un baño acá en este almacen latino a ver la verdad que no vale la pena venir para halloween al dejarse tanto caminar tanto en el frio 3 casas 4 buenas 5 con la ultima si yo creo que tampoco vale la pena la verdad que manhattan como dijo Bren upper east upper west el village brooklyn height los mejores que conozcan daycare hikes en poca navidad que ha ido super lindo y bueno gente no vengan en halloween vengan en navidad esperamos que esto les haya servido para la próxima para saber lo que no hay que hacer comenten síganos como siempre por favor que esta comunidad siga creciendo denle like compartan el video como siempre locals cuéntenos como festejan halloween en su país nos vemos en la próxima tx 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 tx